Cuando se trata de conectores flexibles para gas, COFLEX es el líder. Los hicimos resistentes, los hicimos seguros y tú los hiciste el número uno. Cuentan con el máximo nivel de seguridad, certificados bajo normativa mexicana, 100% probados desde su fabricación contra fugas, fabricados con manguera de nitrilo, indicada para la conducción de gas natural y de gas LP, resistente al ozono a rayos ultravioleta y cuenta con excelentes propiedades de autoextinción a la flama. Manguera reforzada con trenzados en acero inoxidable, vinilo reforzado y monofilamento resistente a la radiación ultravioleta del sol, con conexiones de latón en terminación flair que aseguran la hermeticidad de la instalación mediante la unión metal-metal. En todo lugar donde haya estufas, parrillas o calentadores de agua, COFLEX está contigo.